Con Pepe. Si lo veía yo a tres metros como mucho de lejos, o sea, es que no me acercaría, entre lo feo que era. Y las patadas que daba, que se acerque otro. Pero sí que se le iba a la olla, es que se le iba a la olla, que yo quito con casquero. Tú eras un jugador de talento, eso es innegable. ¿Y cómo era enfrentarte a defensas? Porque también a nosotros nos gusta analizar un poco el fútbol de antes. Y defensas de antes son como, por ejemplo, Pablo Alfabro, Javi Navarro. ¿Cómo era enfrentarse a ese tipo de defensas? ¿Serán duros o no? Pues mira, ¿ves esto doblado? Pues es un codazo en San Momés que no fue ni roja. Y me llevó al hospital directamente. Pues antes, mira, antes te decía que para mí Messi era el mejor de la historia, ¿vale? Lo que veo, me gusta mucho más Messi. Pero veo también unas patadas, unos campos de mierda. Sus equipos que eran... Estaba él y tres buenos y los demás eran normales. Claro, hoy Messi tiene una ventaja, es que no le pega nadie una patada. Es que lo protegen un montón. No te pueden pegar un puñetazo porque es roja. Lo arbitran. Sus compañeros son los mejores del mundo. El balón le va a llegar mejor. Él no necesita ni correr. Es que claro, son épocas diferentes. Es que antes, cada vez... En mi época eran más duros que ahora. Los defensas, pero es porque se podía. Pero es que la época aquella de Maradona, es que hay unas entradas que digo, madre mía, yo creo que no juego ni en región el preferente yo. Solo me cago. Solo de ver esas patadas. Es que era muy difícil. Nos han mencionado también en otras entrevistas que, como antes no había tantas cámaras, pues sí, el defensa amenazaba, entre comillas, al delantero, le decía algo al oído para que se acojonase un poco. ¿A ti te ha pasado eso? Claro, sí. Me ha pasado también en tercera división, en el año del Utebo. Recuerdo un partido, no voy a decir el jugador, porque además tampoco es desconocido, pero no lo había visto en mi vida. Era la primera vez que me enfrentaba a él, era más mayor y era el primer minuto de juego. Y en el minuto uno se me acercó. Cuando no estaba el balón, me cogió el cuello y me dijo, Narigón, te voy a matar. Estas cosas ahora ya no pasan, ¿sabes? Y antes era más así. Y también recuerdo de gente, pues miraba a un linier, miraba al otro y ¡pum! ¡Puñetazo! Eso se ha vivido. Bueno, en tercera también me ha llevado a alguno de esos. La única vez que me he puesto en la barrera. En la barrera, pero tirando mi equipo, ¿sabes? ¿Sabes ese que está así para que no vea el portero? Pues me metieron un puñetazo aquí, de así, de corto recorrido, que dije, nunca más me voy a poner en la barrera. Y esos puñetazos ahí no pueden haber, porque te ponen el vídeo y te usan. Decía Donato que Simeone, por ejemplo, en los corners tiraba del pelo, te decía cosas, pero es un poco pues lo de antes. Sí, Michel hacía cosas también muy raras. No, pero sí, sí, antes había, pues como es normal, antes había más dureza y era más difícil en ese aspecto. Pero también te digo una cosa, también los defensas eran peores tácticamente. Porque yo he visto algún partido de hace 10 años que dices, madre mía, pero que hace un lateral atrás, el otro así. Entonces en eso también, hoy en día está todo más estudiado y los defensas son mejores, se colocan mejor, por decirlo de alguna manera. Hay unas cosas ganas y otras pierden. Hablando de defensas también, a esta escuela de Alfaro y Navarro también pertenecía Pepe. Además fue muy sonado aquello que le hizo a Casquero, la patada que le dio. ¿Tú tuviste algún tipo de roce así con él o similar? ¿Con Pepe? Sí. Si lo veía yo a tres metros como mucho de lejos, o sea, no porque él era central y yo jugaba en la banda y la verdad que no tuve ningún riff y lo hace. Yo tenía más pues con laterales, con Dani Alves, tuve muchos. Yo creo que con el que más peleas tuve fue con Dani Alves. Porque le tenía un poco de manía porque, primero porque era muy bueno, ¿vale? Y cuando un defensa es muy bueno y te la roba y tal, pues le coges un poco de rabia. Pero es que encima luego he fichado por el Barça, entonces más rabia aún. Y encima pues tuvimos bastantes disputas, la verdad. Ese ha sido con el que más. Pero yo con centrales he tenido poco, pero vamos, con Pepe es que no me acercaría. Entre lo feo que era. Y las patadas que daba, que se acerque otro. Pero sí que se le iba a la olla, es que se le iba a la olla, que yo quito con Casquero. Nos has comentado lo de Alves. ¿Tuviste alguna anécdota así divertida que nos puedas contar? Simplemente era que siempre que jugábamos juntos, yo jugaba a la izquierda, a la lateral derecho. Nos marcábamos. Y teníamos bastantes encontronazos, discusiones. O sea, que siempre nos dábamos alguna sin balón, cosas de esas. Con Alves siempre tenía mucho rifi-rafe, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!